¿Está bien? Doble tiene que ser. Eso, doble. Vamos a decir, Baruja Geber, Ayer y Tabayem, De ahí a Ayem, Miptajo. Dice dos veces, ¿no? Bendito el hombre, que cree en Ayem, De ahí a... Y Ayem es su confianza, ¿por qué dice la segunda parte? Alcanzaba con una, ¿no? Baruja, bendito, ¿conoce la canción? Baruja Geber. Ah, a ver, ¿cómo la entienden esta canción? Es una canción, un libreto la de la canción, si alguna vez la cantan en Shabbat. Baruja Geber, Ayer y Tabayem, Bendito el hombre, que confía en Ayem. De ahí a Ayem, y es Ayem, Miptajo, su confianza. La segunda parte es lo mismo. ¿Dije algo nuevo en la segunda parte? No, porque... Miren, miren, Bendito, Baruja, Ayer, el ser humano. Ayer, ¿qué? ¿Qué hace ese ser humano? Botea con Ayem. Coma, de ahí a Ayem es su confianza, lo mismo. ¿Qué dijo la segunda parte del Pazuc? Pirush del Pazuc. Sí, que lo voy a acercar es porque como confías en Ayem, entonces, ¿te tranquilizás o porque Ayem no andaba? Ahora yo del Pirush este me fui a la canción, al Pazuc del profeta. Explico el Pazuc del Naví. El Pazuc del Naví dice, Bendito, ¿para qué dice dos veces? Baruja Geber, Bendito el hombre que cree en Ayem, que confía en Ayem. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué te decir? Que Ayem es su confianza, ¿ya lo dijiste? No, que solamente Ayem es su confianza. ¿Qué viene a decir la segunda parte del Pazuc? Porque puedo confiar en Ayem y puedo confiar en otras cosas. Confío en Ayem, confío también en esto, confío también en esto. O sea, Ayem es uno de los puntos. No, no, no. La confianza es total en Ayem. Eso es la segunda parte del Pazuc. ¿Entendieron? O sea, la segunda parte del Pazuc viene a decir que solo confío en Ayem. ¿Entendieron? Sí. Bueno, o sea que la palabra Ayem figura dos veces, ¿no? Yo traje un Bortaca, como algo al simpático. Fíjense que si está el nombre de Dios al principio, el nombre de Dios al final, la palabra en el medio, lajas. Lajas es tensión, nerviosismo, estrés. Yo no quiero vivir con estrés, no quiero vivir con nerviosismo. ¿Cuál es la clave? Que la confianza sea neta en Ayem. Siempre. Desde que, desde el principio hasta el final. O sea, siempre sé que todo viene en Ayem y Ayem manda lo mejor y lo que Ayem manda es lo correcto. Pasa todo el problema, sabés que al fin y al cabo lo que Ayem dice es ese de... O sea, al principio y al final. O sea, si quieren, confío en Ayem y solamente en Ayem. ¿Se entendió? Libreto ahora lindo de Axelajá. Tienen dos cosas, de Baruja Guevara y de Axelajá. Acá tiene el uno.